Hola chicos, ¿qué tal? Nos vemos hoy de nuevo para mostrarles cómo hacer unas papadillas o unas quesadillas de queso con papa. Les voy a mostrar, vamos a tener que ocupar papa cocida con un poquito de sal machacada, unas tortillas, queso, yo tengo aquí manchego, pueden ocupar lo que sería Oaxaca, Gouda, cualquier queso de esos y un poquito de aceite para freír. Lo primero que vamos a hacer es calentar nuestras tortillas porque estas son de un día anterior para que las podamos doblar sin que se nos rompan. Listo, ya tenemos aquí nuestras tortillas, ya están calientes, ahora voy a proceder a rellenarlas. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de papa al centro, así, y vamos a ponerle nuestro queso. Voy a ponerle la rebanada de queso, así, y vamos a cerrar simplemente de este modo. Ustedes si gustan pueden atorar con un palillo o dejarla así solita. Ok, vamos a hacer la otra. De igual modo ponemos nuestra papa, así, esto con una salsita queda delicioso. Así, y ponemos nuestro queso, así, cerramos. Ahora tenemos ya nuestro sartén con este, con aceite ya caliente, ahora vamos a freír. Aquí ya tenemos nuestro aceite caliente, ahí se ve, vamos a meter nuestras quesadillas. Ustedes lo pueden hacer con un poco menos de aceite si gustan, o así. Vamos a dejar así un ratito y luego vamos a voltear. Aquí en este caso yo tengo mi papa fría, entonces tengo que bajar un poco la flama para que se alcance a calentar bien la papa. Voy a dar la vuelta. Ya debe estar un poco más caliente la papa. Y nuestro queso se va a ir gratinando. Son riquísimas. Ustedes pueden hacer quesadillas con cualquier ingrediente de la comida que muchas veces les sobren, no sé, no sé, picadillo, rajas con crema. Pueden hacer así y les salen deliciosas y cambia completamente el sabor. Aquí ya están más, este, doraditas. Ya nuestro queso ya se gratinó, ahí se puede ver. Y ya las voy a retirar del fuego. Lo saco, le saco, le apagamos nuestra sartén. Con una servilleta quitamos nuestro exceso de grasa. Aquí tienen. Y listo. Así quedan nuestras papadillas. Les voy a mostrar por dentro, miren qué sabroso. Bueno, espero que les hayan gustado. Les pueden poner también lechuga si gustan. Este, muchas gracias por verme. Déjenme sus comentarios y un like. Hasta el próximo video. Chao.